La visita integral de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma al municipio de Niquero se efectuó en la jornada de este martes, encabezada por la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Granma, Yanaísica Ponápoles. En este territorio sureño, la dirigente política recorrió varias instituciones, los medios de comunicación locales y unidades de prestación de servicios a la población. En el intercambio con directivos y trabajadores del Telecentro Portada Visión y la emisora Radioportada de la Libertad, se interesó por la situación constructiva de ambos locales que presentan deterioro de su infraestructura por el transcurso de los años, situación que es necesario atender de inmediato con la cooperación de estructuras provinciales y municipales. En cada medio, Caponápoles enfatizó acerca de la labor sobresaliente de los colectivos y su compromiso que trasciende las transmisiones convencionales al impacto en redes sociales y plataformas digitales. Son dos lugares que la gente conoce, reconoce y además la gente sigue. Ustedes se han abierto al mundo, no solamente a Cuba y al resto de las emisoras. Yo creo que también se están superando. Usted ve a la gente buscando cómo seguir mejorando. Durante el periplo, la máxima dirigente política de Granma llegó igualmente a establecimientos de expendio de productos alimenticios a la población del sector estatal y de trabajadores por cuenta propia para evaluar los programas de servicios y sus ofertas. En su recorrido convocó a velar por la calidad de las propuestas en las unidades gastronómicas, el salario de los trabajadores, mejorar la gestión administrativa, velar por el cumplimiento de la política de precios y transformar la imagen de las unidades en función de una óptima atención al pueblo niquereño. Niquero es uno de los municipios que en estrategia económica y social, en resultado de indicadores, tiene estabilidad. Yo sé que usted está trabajando, yo creo que podemos guapiar más. Yo creo que en Niquero hay gente buena, los cuadros están en condiciones. Las autoridades del partido del gobierno son muy trabajadoras, tienen un equipo de trabajo bueno, pero hay otros que tienen que sumarse a ese equipo y a esa transformación, porque todo el mundo tiene que ir de la mano, pero a la misma vez y avanzando. La visita integral al municipio de Niquero forma parte de la estrategia política y gubernamental de Granma para potenciar el intercambio con autoridades locales, atención a barrios y comunidades y perfeccionar el sistema de atención a la población granmense en cada territorio de esta provincia oriental. Inés Castro Machado, en directo.